Mi nombre es Ojo de tigre, ballenas de cubeta Compres espada, piratas en la cubierta Rata, borra las huellas de tus patas MC son zarigüellas delante de las gatas Los simios hacen catas, la pose de la grulla El lobo aúlla, su canto nos arrulla Los cerdos en patrullas, mordiendo como perros Brillan las monedas, colmillos son de fierro Cigüeñas y guadañas, serpientes de malas mañas Calles, drogas y garras, zorras, guarras y barras Mandriles envidiosos no son unidad gorila En Obregón, los buitres hacen fila Mundo, domina, domina, domina Alguien no vives masticando corazones El hambre por la sangre no conoce las razones Me comes, lento como una mantis Tamsa las hormigas en los candies de tus panties Elefante rosa, la musa más elegante El orgasmo de las brosas acosa a los animales En el pantano, zánganos buscan gusanos Que apaguen el perico con carne de sus hermanos Manos de culebra, lengua de la selva negra Amfibio de edificio buscando supervivencia La diferencia de cerebro y colmillo Los colmillos se caen y aquí siempre tengo brillo Cría tu hermoso, siempre tendrás comida Eres león con adidas, te muestro la salida Sanguijuela Comer de las heridas, querida donde duela Nunca tomes medida, mi vida Sabotaje de alacranes Las lacras usan minas para evitar que ganes Pocos siguen la pauta, sonríen como cobras Tony tiene la flauta, la llave de sus jaulas Corran, corran, escapen del hábitat Los reyes que eran sapos no se adaptan al lugar Corran, corran, escapen del hábitat Los reyes que eran sapos aún actúan vulgar La tercera guerra mundial Hay quien vive en la jungla y no sabe quien la pita Las bestias quieren sangre, mente sobre materia Levels B, ACM, F1, cambio y fuera O.O.O.O.O ¡Gracias!